Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 23 de octubre del año 2024. La frase del día me está diciendo aquí don Edgar López, que saludos del Atlético Mineiro, don Juan Felipe Cadavid. Los ceneices, por no decirles bosteros, andan felices, Jason Rodríguez, son demente. Bueno, yo no soy ceneice, pero le dije, el mejor equipo de la Copa Libertadores, pero se lo dije cuando arrancó la Copa Libertadores. Sí, se lo dijo. Es Mineiro, que no va bien en el Brasileirao, va de octavo, pero es un equipo que juega, es una tromba. Sí, pero yo a los ceneices les diría que, o sea, yo, mire, que yo soy un buen tipo, les digo, les deseo suerte. No como otros que. Les deseo suerte en la semifinal de la Copa, no, están eliminados, entonces, les deseo suerte en la semifinal de la Suda. No, también están eliminados. No, les deseo suerte en el Superclásico. Ah, no, ya lo perdieron, entonces, no tengo cómo desearle suerte. Bueno, mire, la frase del día, póngale cuidado que es una frase muy sabia. La frase es, por tu paz mental, no trates de entenderlo todo. Entonces, en el tema de los hinchas de boca, no trates de entenderlo, Juan Felipe, simplemente disfruta y sufre que te agarré un punto más en la polla. Le llevo cinco ya. Cinco, pero hoy tenemos los cinco punticos de América Cali. Mire, hay varios temas. Resulta que nuestro buen amigo Diego Carvajal me paró en las escaleras hoy y me dijo, ¿cómo es posible que un crack como James Rodríguez no cueste cinco millones de euros y no los paguen? Ahora, uno tiene que entender varias cosas en el tema de James, que entre otras, sufrió una sobrecarga muscular y volvió hoy al entrenamiento del Rayo Vallecano. Y si uno mira en el historial reciente, James solo ha tenido una lesión en el 2024 y el pinchacito de antier, que no lo sacó sin un día, de los entrenamientos, aunque no va a jugar, no va a estar en la convocatoria, frente al Alavés el próximo fin de semana. Entonces, ¿cuál es el tema de James? James. El tema de James es que es un crack, no hay duda. ¿Quién le dijo Diego, no? Sí, Diego, Diego. Es un jugadorazo, pero hay que tener en cuenta que llegó gratis al Sao Pablo y llegó gratis al Rayo Vallecano. No pagaron un solo peso, simplemente pagaron su sueldo, que ya se ha disminuido en un 50%, pero que sigue siendo muy alto para un equipo de bajo recaudo. No en el caso del Sao Pablo, sino en el caso del Rayo Vallecano. Y James Rodríguez, en su cotización, no está en los primeros 500 jugadores del mundo. Ahora, a Diego y a la gran mayoría que piensan así, que está bien, o sea, son opiniones, les haré que dejarles algo claro. Si uno como scouting o como director deportivo, como lo quieran llamar, de un club, va a buscar a James, uno lo primero que busca es los antecedentes en el club, o no, en los clubes. Sí. Y los antecedentes en los clubes de James no son positivos. Entonces, claro, nosotros en Colombia tenemos la imagen de la selección, que es extraordinaria. La imagen de James con la selección Colombia es una maravilla. O sea, uno dice, no, pues este man vino aquí, nos ayuda, es el líder, MVP casi todos los partidos, la Copa América, todo lo que quiera. Pero si yo soy el director deportivo de un club, yo le miro los antecedentes en los clubes, y son malos. Mire, miremos los antecedentes. Son muy malos. Miremos los antecedentes. Ana Rodríguez triunfó y fue campeón con Banfield. Pero estamos hablando ya de hace... Cuando tenía 18 años. 14 años, más o menos. Sí, sí, 14, 15 años. Tenía 18 años cuando llegó, fue figura y le fue muy bien con Falcioni. Fue figura en el Porto, a donde llegó. Fue figura en el Mónaco, donde estuvo poco. Fue figura en el Real Madrid y alcanzó a ser figura en el Bayern Múnich. A partir de ahí, ha tenido los siguientes técnicos. Íñigo Pérez, Luis Ubeldía, Dorival Junior, Thiago Caprini, Michel, Laurent Blanc, Nicolás Córdoba, Nico Kovac, Zinedine Zidane, Rafa Benítez, Claudio Ranieri, Reinaldo Rueda, Carlos Queiroz. 13 técnicos y con ninguno pudo jugar, que son los más recientes. Ahora, juega, jugó con Pekerman y juega con Néstor Lorenzo en selección. Las probabilidades de que James en el club juegue poco son muy altas. Son muy altas. Son muy altas. Sí. Lo lógico es que no juegue mucho. Entonces, eso obviamente lo depresa. Y menos, Juan, en un equipo que es pequeño, en un equipo que pelea por no descender, donde la característica más importante para poder tratar de equilibrar lo futbolístico es correr, es luchar, es marcar, es presionar. Y eso es lo que hace Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano. Y son características que no son afines a James. Que, entre otras cosas, lo llevaron los directivos, lo llevó el presidente y no el técnico. Sí. Venga, ¿le puedo cambiar de tema? Sí, por supuesto. Esto me preocupa. Salieron las alineaciones. No, ya el tema está. Salieron las alineaciones del partido entre Leipzig y Liverpool. Partido de las 2 de la tarde. Hoy una nueva jornada de Champions. Y no está Díaz. Que tiene al Barcelona-Bayern-Múnich como el partido más importante, que tiene hasta ahora al Atalanta-Celtic 0-0, al Brest, frente al Bayern-Leverkusen 1-1. Y, efectivamente, no está Lucho Díaz. Keller es el arquero titular. Hoy, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Zimikas, Gravenberge, McAllister, Salah, Soboslay, Gakpo y Núñez. Está toda la titular. Menos días. Menos días. Ese es un tema a revisar. Pensaría uno que hoy el partido inmediato más importante de Liverpool es el de la Liga Premier y no el de la Liga de Campeones. No sé, pero yo no quiero como meterme esa mentira sin estar claro. Pero puede ser una mentira. El fin de semana tiene un partido... Puede ser un totazo mental. ¿Usted ha oído hablar de los totazos mentales? Me lo he escuchado con otra palabra, pero sí. No, no, totazo mental. Totazo, totazo, me gustó. Totazo mental. Pero, César, el partido del domingo es durísimo. El que tiene Liverpool lo tiene frente al Arsenal, en casa del Arsenal. Por eso. Entonces, sí, pero entonces... Si es titular ahí, es titular del Liverpool. Sí, pero ¿por qué? Si no es titular ahí, empecemos a preocuparnos. Uno dijera, listo, está cuidando 3-4. ¿Qué esa no está? No, no está. No, no está. No, Gakupo por él, Salah por el otro lado. No, va Gakupo por la izquierda, Salah y por el medio... ¿Quién va? Soboslay. Soboslay, que es media punta, ¿no? Salah, Soboslay, Gakupo y Núñez arriba. Bueno, mire, el Galatasaray le ganó 4-3 al Ellsborg en la Europa League. Buen partido de Davinson. Jugó todo el partido de Davinson. Empezó ganando cómodo, Galatasaray 3-0, un penalti, se puso el partido 3-1, luego 4-1 y al final ya por allá lejos el 4-3. Y estamos pendientes de las formaciones en Barcelona-Bayern. Mire, Miller Ospino, desde el difícil Magdalena. Ahora le tengo una propuesta para toda la gente del difícil. El difícil Magdalena. Con respecto a los goleadores colombianos históricos y que Baca se acercó con doblete frente al Deportivo Pereira, no estoy de acuerdo con César que ha dicho que los goles en segunda división no suman. Creo que los equipos de primera o segunda división son considerados profesionales. Por lo tanto, son goles de equipos profesionales. Yo respeto la opinión de Don Miller y usted tiene razón. Son goles profesionales. Pero la estadística de Liga y de torneos tipo A en el mundo dicen otra cosa. En Inglaterra es profesional la primera categoría, la segunda, la tercera y la cuarta. En España también, primera, segunda, tercera y cuarta. En Italia y en Alemania también. Entonces uno no puede sumar los goles de cuarta categoría, de tercera categoría, de segunda categoría, simplemente porque son profesionales. Yo sé que es una pelea que no es de ganar o de perder. La verdad es que a mí esa parte ni me quita ni me pone. Yo trato de ser riguroso. Pero me salta siempre a todos. Yo trato de ser riguroso en el tema de los goles. ¿Por qué? Porque es que para uno poder comparar una estadística, tiene que poner a los jugadores en el mismo barco, en el mismo camión, en la misma balsa. Si yo pongo unos en un buque y los otros en una chalupa, pues obviamente que el de la chalupa va a agarrar los pescados más fáciles. Pero al final, al final eso quién lo decide, la FIFA, quién lo decide. No, eso lo decide la Di Mayor. Yo creo que la Di Mayor lo decide. No, porque los goles que... Porque son dos torneos de Di Mayor. Sí, no, 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 no. Pero digo yo, al final de la carrera de Vaca, cuando Vaca se retire y le hagan el homenaje y tal, el número que salga tendrá que salir de un ente oficial. Igual va a ser el ente oficial. Yo supongo que la FIFA. Sí, pero la FIFA jamás, jamás la FIFA en la lista de goleadores ha sacado goleadores mezclando la primera división con la división B o segunda división. Pero bueno, don Milero Espino, vale su protesta. Hablando de delanteros, hablando de delanteros, hoy en horas de la mañana, camino hacia el entrenamiento, se vio involucrado en un accidente Alfredo Morelos. Hay imágenes de su camioneta golpeada, una moto. Entiendo que el motociclista tuvo que ser remitido al hospital. Lo que nos cuentan es que Alfredo iba hacia el entrenamiento, como cualquier mañana, que también aparecen las fotos de Guzmán, el jugador también de Atlético Nacional, que no iba con él, sino que seguramente iba en el camino y se lo encontró y paró, se detuvo. Paró a ayudar. Que le habrían realizado, le van a realizar prueba de alcoholemia. No, se la debieron hacer ahí en el momento. Como en todos los accidentes. O sea, no es porque sea él, no porque nada. Como en todos los accidentes, se realiza la prueba de alcoholemia y estamos a la espera de que pase. Ojalá no pase a mayores primero por la vida del motociclista. Y ya después, obviamente, con el jugador Atlético Nacional, que viene de marcar seguido. O sea, está en su momento. Está en su momento y es un extraordinario goleador. Y ojalá no le haya pasado nada al motociclista y tampoco a Alfredo Morelos. Pero a propósito de los difíciles, el difícil Magdalena, Alfredo Moreno hace parte de los jugadores difíciles. Morelo, Morelo. Uy, sí que... Hace falta de los jugadores difíciles. En Escocia, sí que sufrieron con él. Díscolo, el técnico. Lampard. Sí, Lampard. Sufría permanentemente. Le tenía que llamar la atención que no haga esto. Era Gerard, 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 Gerard. Era Gerard, no Lampard. Era Gerard. Era Gerard. Es correcto. Entre otras cosas, sabe quién nos corrigió y con toda la razón. ¿Quién? Voy a decir... Pero bueno, mientras usted lo encuentra, yo le doy jugadores difíciles. Aquí lo tengo. Eduardo Alfonso Jiménez. ¿Qué dijo? Señores, ¿cómo así que Balduano no jugó en el Real Madrid? No, yo pregunté, no me acordaba. No, yo tampoco me acordaba y yo respondí que no me acordaba. Pero estuvo con Hugo Sánchez y con Butragueño en uno de los grandes equipos gracias a don Eduardo Jiménez. Pero entonces difíciles. Bueno, Durán está alcanzando al lote que encabeza la clasificación general. Se está preparando para esa carrera. Se está preparando. Es difícil, difícil. Uy, Teófilo Gutiérrez. ¿Vio el gol del Real Cartagena ayer? El pase de Teo. Impresionante el pase de Teo. Pero es muy difícil, Teo. Sí, es muy difícil. El gol lo hizo De La Rosa. De La Rosa. En su momento... Wilfrido. Wilfrido. Usted tiene buen equipo el Real Cartagena. En su momento, César, y lo hablé muchas veces con él, pasa en su tumba, lo recordamos mucho. Yosmario Ramírez decía, mire, yo era muy difícil para los entrenadores. Era difícil. Él dice, uy, yo era cansón, yo era aburridor, yo era de todo, decía Yosmario, a quien recordamos con mucho cariño. En Selección Colombia, ¿qué jugador ha sido difícil y que se ha mantenido? El pibe era fácil. No, no, no. Fácil, pero... No, en esa época no había jugadores difíciles, ¿no? No, lo que pasa es que había indisciplinados. El tino era difícil. No, pero el tino no era difícil. Uy, yo sí creo, César. ¿Será que sí? Yo sí creo. Lo que pasa es que el tino tenía actitudes alegres fuera de la cancha. No, fiestera, indisciplinada. Era fiestero, sí, indisciplinado. Lo creemos mucho, pero él era indisciplinado. Y picaba allí, iba allí, iba allá, pero el tino difícil para los técnicos. Todo lo contrario, terminaban amándolo y queriéndolo. Qué jugador de fútbol era. Y abrazándolo. El tino, crack de cracks. Jorge Luis Pinto diría que el Tren Valencia era difícil. Porque lo llevaba a entrenar al Parque Nacional y se le escondía en los árboles. Eso dicen. Una vez le pregunté al Tren Valencia y el tren dice que eso era mentira, que eso hace parte de la leyenda popular y que él nunca se escondió. Como también decían que... Como eran circuitos, daban la vuelta. Entonces él se escondía, daban dos vueltas los compañeros y a la tercera volvía a salir. Entonces sí debe ser mentira porque yo me la sabía. Era allá abajo en la 80, en Siberia, en el Parque La Florida. En La Florida, sí. En La Florida decían que se escondía en los tachos de basura. Sí, 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 sí. Como el chavo. Como el chavo, sí, señor. Bueno, mire, tengo noticias sobre equidad. Es que se viene manejando a nivel de medios. Sí, porque quiero que hablemos de lo del Medellín Anoche y lo del Boyacachico. Y lo de Durán, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Hay que hablar de lo de Durán. Hay que hablar de Vinicius. Oiga, vi una imagen, un meme. Yo no sé qué sé cómo llamar eso. Espectacular. Ayer me vaciaron porque yo dije que Vinicius era galáctico. Es recontra galáctico. Oiga, pero además... Ahora, yo quiero poner a Vinicius a la altura de Figo y de Zidane. Me voy. No se me aterre. Me voy. No se me aterre. No, de Zidane no me lo ponga. ¿Cuántos años tiene Vinicius? No, no, pero espérate. Vinicius es recontra crack. El que crea que no es galáctico, perfecto, lo respeto. Pero para mí es de los grandes galácticos que ha llegado a la historia de uno de los grandes del mundo, si no es más grande, Real Madrid. Espere, espere. Pero yo sí creo que usted, uy, en la misma fila no puede parar a Zidane con Vinicius. No sé si más adelante. ¿Por qué no? No, porque Sissu fue campeón del mundo. Porque Sissu... Yo lo estoy parando como jugadores. No, por eso, jugadores. Por logros, todavía no, porque Vinicius es muy joven. Y Sissu logró como eso, pues como jugador. No. No, pero Sissu... Mire, Sissu se sienta en la mesa a comer junto a Maradona, a comer junto a Messi, a comer junto a Pelé, a comer junto a Cruyff y a Beckenbauer. A Vinicius lo puede poner un rinconcito. La de ahí al ladito. La de ahí al ladito. Pero todavía la mesita no. Pero póngalo en un rinconcito. La mesita no. Lo que pasa es que es muy joven. No sé si Jonathan... Vinicius es muy joven. Venga, venga, pero está buena la pregunta. Preguntémosle a la gente. No sé si nos puedan ayudar con una encuesta en uno de nuestros canales. Sí, Jonathan la puede poner en YouTube y preguntar si Vinicius es galáctico. Yo no lo estoy comparando. No, porque esa no. No porque, a ver, por ejemplo, David Beckham es galáctico, pero David Beckham no se sienta en la misma mesa de los que le nombré. Si Dancy. No, no. Y para mí, si usted me pone a escoger entre Beckham y Vinicius, me rapo a Vinicius. Está perfecto, está perfecto. Y Beckham era galáctico. Pero no, yo creo que la comparación es con lo que usted dijo. Pero es que eso fue lo que yo dije. La barbaridad. Con Sissou. No, usted dijo que con Zidane. ¿La barbaridad? Sí, la barbaridad. ¿Le parece una barbaridad? Sí, con Zidane sí. ¿Como jugadores de fútbol? Sí, con Sissou sí. A ver, ¿cuál le gusta más jugando fútbol? A ver. No por títulos, no por historia. Sissou. No por lo que significó Sissou para la selección francesa. Sissou. Si usted tuviera hoy al Deportivo Pereira y fuera presidente del Pereira, ¿a quién se trae? ¿A Sissou o a Vinicius? A Zidane 77 veces. Una pausa y ya seguimos.